Adiós, adiós Lucero de mis noches Dijo un soldado Al pie de una ventana Me voy, me voy No llores ángel mío Que volveré mañana Ya se asoma La estrella de la aurora Ya se divisa en el oriente El alba Y en el cuartel Tambores y cornetas Están tocando Dianas Horas después Cuando la negra noche Cubrió de luto El campo de batalla Y a la luz Del vivar pálido y triste Un joven espiraba Se ve vagar La misteriosa Sombra Que se detiene Al pie de una ventana Y murmurar Y murmurar No llores ángel mío Que volveré Mañana No llores ángel No llores ángel Y murmurar No llores ángel No llores ángel No llores ángel ¡Gracias!